El encargo de este proyecto con Israel y con Sara es un regalo, porque la verdad es que las dos voces y los dos corazones es una suerte poder estar en un proyecto así. Un reto también. La verdad es que la música de Sara no tenía el gusto de conocerla y estoy disfrutando un puñado de ella, de su forma de expresarse. Mi vida inteira son las bocas del mundo y la memoria. Me parece que la unión del fado y el flamenco es una cosa natural porque son dos formas de contar y de cantar la vida y es algo que son músicas muy de dentro, muy del corazón y espero que el resultado esté a la altura de las dos voces tan bonitas que tengo entre mis manos ahora. Dicen, no, no, ya se fue para un camino, ya se fue para el otro y los dos se están cantando, por más que el mundo diga, estamos juntos.